Super Bailazo del Loco, este sábado 6 de Abril, en el Ranchito Restaurant, 2175 Norte de la Austin, ambientes 100% familiares, Imani Promotion, Leti Lacosteñita, Lino Promotion y Promociones Mazón, te presentan al Club Paso, Atardecer Ranchero. Con cartillas y palabras, se enamora una mujer. Si lanzando su primer video musical, el ambicioso, el grupazo, Atardecer Ranchero. Hoy la vida se acaba, hay que tenerlo presente, todo lo que sube baja, nadie vive eternamente. Además en el mismo escenario llega, Rayo de Tierra Caliente. No quieres estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde... Los parientes de Rancho Nuevo. Trabajando y siendo humilde, y ayudando cuando puedo, nada me voy a llevar. Y los de la Costa Shore. Y en las mezclas DJ Explosión de Tierra Caliente, habrá rifa de botella. Para más información y reservaciones, llama al teléfono, 773-680-8487. Apunta la fecha, compa, sábado 6 de Abril, en el Ranchito Restaurant. ¡Evento empieza a las 8 de la noche, así que llega temprano! ¡No falten!